Gordito Promotions y Mancito Promotions traen para ti la competencia ecuestre más grande de Texas y Estados Unidos. Sábado 11 de julio, porque tú lo pediste, llega a Amaros Training Facility. Los retos que estremecerán a todo el mundo. El chingón de chingones. Soy el chingón de chingones, y a mí me la perezbrado. En 350 yardas, por alumbre. Cuadra Tres Amigos, Cuadra Guitrón, Cuadra Piedreros, Cuadra Fierros, Cuadra Amaros, y Cuadra Intocable. ¿Quién será el ganador? Vinieron a las carreras el relampago y el moro, dos caballos de primera. 300 yardas, el canelo de Cuadra Jaguar contra el lagarto de Cuadra Sandoval. 350 yardas, el pato de Cuadra Amaro contra el viejito de Cuadra Tsunami. Además, una gran tercia de 200 yardas, se enfrentan Moro Prieto, Monito y Gorila. En la competencia 175 yardas, el rojo de Cuadra Supreme contra Escorpión de Cuadra Gallegos. 175 yardas, el tejano de Cuadra Plomeros y copita de Cuadra Primos. En el terreno de 350 yardas, establecerán su autoridad. Cuadra Sierra Brava contra San Juan Durango. En 350 yardas, Parrandero de Sierra Brava contra Chalucaso de Junior San Martín. Y tapado contra Papacito en 175 yardas. En las 275 yardas, llega Cuadra Falomir, Cuadra Gallegos, Cuadra Tsunami, Cuadra Sierra Brava, Cuadra San Martín y Cuadra Rojas. En la competencia triple de 440 yardas, listos para la victoria, llega Tres Amigos Racing, Cuadra La Cobra y Cuadra del Fierro. Cuadra Paipero, llega con el Paipero, retando a Monalisa de Cuadra Tarasco en 250 yardas. Adivino contra Petrolero, en 375 yardas. Y la gran revancha de Pokémon de Cuadra Primos contra el nuevo cadete de Cuadra Ranchero. Estarán presentes, Ecuestra TV, Soy Carrerero y más. Sábado 11 de Julio, en Amaros Training Facility. No te quedes fuera del chingón de chingones.